De hecho lo has escrito muy bien, porque en realidad, cuando tú estás experimentando ese momento expansivo de amor y la dicha que conlleva, ahí tú estás siendo muy real, y obviamente ahí no estás mediando ningún pensamiento de ataque, pero cuando empiezas a pensar, dices no, 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 esto no es real, con esto no me identifico, ahí empieza a girar la rueda de la identidad de nuevo, y en realidad es al revés, Beatriz, es lo difícil, lo cansado, lo que requiere un esfuerzo, además incesante, no somos conscientes de lo agotados que estamos de crear y fabricar y recrear esta historia y esta persona, es precisamente eso. Cada vez que yo compro pensamiento, no, yo en realidad soy alguien triste que sufre, y porque a mí me sucedió esto, y porque a mí me va a suceder lo otro, y porque me sigue sucediendo esto, y porque no salgo de este bucle, y porque todo eso es puro esfuerzo. Todo eso es puro esfuerzo. Nos hemos enseñado una proeza, nos hemos enseñado que lo antinatural es natural, nos hemos enseñado que es natural crear y recrear incesantemente una identidad mediante el pensamiento, sosteniéndolo contra la evidencia de su irrealidad. Tenemos que evocar memorias continuamente, protegerlas, traerlas, traerlas aquí continuamente para justificar nuestro sufrimiento, porque desde el momento en que eso cesa, lo que brota con fuerza es el esplendor de la dicha, eso que experimentas, pero automáticamente eso es muy peligroso para el ego, porque ahí se experimenta la atracción del amor por el amor. Automáticamente lo que hace el ego es decir, no, vamos a pensar, recuerda, tú eres Beatriz y eres una desgraciada, porque recuerda lo que te pasó. Pero el ego es tan ingenioso que se las arregla para decir, y ahora estamos en la zona cuerda. Esta es la zona cuerda. La Beatriz que sufre, la historia de toda la vida, la puerta en esta pared. Esto es lo que conocemos, vamos a quedarnos aquí en este redil. Y sucede así, a mí otro día en sesión una chica me decía, yo voy a, su madre está enferma, perdiendo la cabeza con un Alzheimer, y dice, yo voy a verla, y cuando estoy allí realmente ella relata, es exquisita la forma en que trata a su madre. Cómo le evita el choque de saber que está perdiendo la cabeza, le quita importancia, se lo hace de una manera lúdica y hermosa, ¿no? Luego ella vive sola y se siente muy sola. Y me dice que cuando regresa a casa y cierra la puerta, entonces le viene una tristeza inmensa. Incluso le viene una sensación de, yo soy capaz de ayudar de esta manera, y a mí, ¿quién me ayuda? ¿Quién sabe que yo detrás de esta puerta estoy sola? Entonces veíamos, ¿no? Como en el momento en el que está con su madre, amando, dando, es plenamente dichosa. Es luego al llegar a casa y cerrar la puerta que empieza a pensar, no, esta dicha no. Tú estás sola. A ti nadie te quiere. Tú eres víctima. Ahí se pone en marcha la rueda del pensamiento. Y ahí ella, digamos que, se solidifica. Se convierte de nuevo en ella. Pero la historia hay que recrearla, porque la historia no es un hecho. Es como decir, yo voy volando de Madrid a Toledo. Yo miro, yo no veo la frontera, yo no veo en la tierra donde está la diferencia entre Madrid y Toledo. Eso me lo invento. El ego tiene que hacer eso continuamente. Para que yo ahora no conozca mi poder y mi inocencia, ahora, como el Cristo, tengo que estar continuamente arrastrando las cadenas del recuerdo. Me tengo que sentar aquí para volverme sólida. Tengo que empezar a culpabilizarme. Tengo que empezar a decir, no, yo nací, yo hice, a mí me abandonaron, a mí no me trataron bien, a mí me traumatizaron. Y yo estoy neurótica. A mí los hombres no me quieren, a mí los trabajos no me duran. Voy a acabar viviendo debajo de un puente, seguro que cualquier día enfermo. Así es como pensamos. Estamos agotados. Completamente agotados. Pero creemos que no hay alternativa. Creemos que así son las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video